En Medellín, la Alcaldía adelantó acciones de protección contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes en el centro de la ciudad. Once menores fueron conducidas para iniciar procesos de restitución de sus derechos. Hemos terminado la acción de protección que buscaba restituir los derechos de niños, niñas. Las autoridades salieron al centro de Medellín a buscar niños y menores de edad explotados sexualmente o en riesgo de serlo. La búsqueda es para iniciar el camino de restablecerles los derechos. Hemos logrado restablecer los derechos de once menores de edad que van a ser trasladadas al centro de derivación y diagnóstico de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Las autoridades aseguran que en lo que va corrido del año 2021, unas 100 niñas, niños y adolescentes han sido sacados de los sitios de explotación sexual y comercial en Medellín.